Gracias por la preocupación, muchas gracias. ¿Qué pasó? Muchas veces se han preocupado por este individuo. Hay que entrar con eso, preguntarte qué pasó con un auto que tuvo un accidente. Dejaste a mi mamá con el alma en un libro. Me llama desesperada, me dice, por favor, frente a la tele. Está el Cami en la tele, tuvo un accidente. Bueno, yo también desperté. Desesperada. Yo dije, pero ¿cómo? Yo tuve un accidente y no me di cuenta. Estaré vivo o estaré muerto. Desperté y vine al matinal y me vi en el matinal. Y claramente, mucha gente se preocupó. Me llamó pensando que era lógico porque lo vio en la televisión. Y esto, bueno, me sorprendió a mí y le sorprendió a mucha gente también. Un auto que yo había vendido hace un tiempo. Lógicamente no había hecho la transferencia en un comienzo. Y todavía aparecía en el registro del incidente el auto nombre mío. Pues al encontrar al carabinero que vente a hacer su procedimiento con la patente, vieron que era mío y pensaron que había sido yo el que lo había abandonado. ¿Pero perdón? ¿Llamaron? ¿Te llaman? ¿O son tu interés solamente por televisión? No, no te llaman. Y ellos fueron, la dirección que salía en el registro era la dirección de Elidoro Yáñez, de la radio. Y ellos llegaron a la radio. Ya. Tampoco estaba ahí porque yo diría que había pedido permiso. Entonces, sigue en el procedimiento. El procedimiento es que lleva el auto a los corrales y de cierta manera el dueño tiene que presentarse para tirar. Ah, perfecto. Entonces tuvimos que ir a declarar. Fue a declarar también a la persona que estaba manejando el vehículo, que era el comprador, la persona que estaba... Ah, pero apareció la persona. Sí, se apareció. Y tampoco fue arrancado. Él se fue porque anoche nos encontró grúa y dijo, lo voy a buscar mañana, pero llegaron los carabineros y hicieron su procedimiento. Ah, perfecto. Entonces esto ya se aclaró. En carabinero, él está bien. No le pasó nada a nadie. No hubo daños de lesiones ni tampoco, como también se especuló. Y el consejo es cuando uno vende algo, ojalá ir a transferirlo y venda. ¿Pero estaba transferido o todavía no se han hecho los referencias? No, no se había hecho. O sea, quiero transferir. O sea, el auto sigue estando en tu nombre. Sí. Bueno, entonces menos mal. Por lo tanto, el responsable frente a la ley de ese accidente, perdón, Sabina, eres tú. Exactamente. Es por lo mismo. De hecho, los carabineros me decían a mí que me dijo, gracias a Dios, no pasó nada a mayores, porque me dijo... El dueño de un auto, me dijo, es como el representante legal de una persona. Así es. Entonces me dijo, gracias a Dios, no se murió una persona, no pasó nada, no hubo lesionados, porque si no, siempre el responsable es el dueño del médico. Igual es un amigo, la persona que conducía el vehículo, yo sabía quién era, y no es como que le haya vendido el auto a alguien. Ah, cualquier persona. Por el diario. Ah, ok. Y como lo haya transferido. Entonces, por eso es que también agradezco a toda mucha gente que se me acercó, que me escribió. Es muy importante lo que estás contando, Cami, porque esto le va a servir de elección a mucha gente. Porque ahora vas a tener un montón de cosas que hacer. Peores trámites que duró a verle cambiando. Claro, vas a tener que ir a juzgar, vas a tener que declarar, vas a tener que esperar que tu amigo se haga responsable de los daños, porque no se va a hacer responsable de los daños. Tú eres el responsable de los daños. ¿Y todo por qué? Por dejar, siempre lo va dejando para después. Son trámites que uno dice, después lo hago, después lo hago. Y más cuando son amigos. Hasta que pasa esta cuestión. El consejo es que la gente venda el auto. Yo, cuando vendo un auto, hasta que no aparece el nombre de otra persona, no se lo entrego. Exacto. De hecho, yo cuando vendí mi auto, después de la pandemia, que estuvo al poder estacionado tres años, yo con la guata, la guagua y toda la cuestión. Hay una manera online. Así que nos sentamos las dos en el café después de haber hecho el tema del pago. Se llama Autofax. Se llama Autofax. El valevista, exacto. Y ahí te metes y tenés que tener, obviamente, todo al día. Sí, pero si no, también en las notarías se hacen, ni siquiera hay que ir al registro civil a la notaría, te hacen el trámite completo ya. ¿Y en algunas municipalidades también se puede hacer directo? Se puede hacer directo. Claro, es sencillo. Yo ya estoy interiorizado con todo respecto al tema. Claro, sí. Ahora, ahora. Exactamente. Bueno, pero gracias a Dios no pasó, no le pasó nada a nadie. No era yo el que estaba involucrado en el accidente, para que a la gente le quede en claro. Y bueno, yo estoy bien, mi familia está bien. Y me sorprendí igual, porque despertarse con la imagen de uno ahí en la mañana es fuerte. Sí, y que falta el respeto a la primera publicación, la foto que le pusieron muy mala. ¿Cuál? Esa está buena, pero la anterior era, la anterior que te voy a ir mirando hacia abajo. Sí, pero bueno, no hay cosas que... Esa, mira. Mira. Con esa, esa como... No, y aparte es como cara de culpable, ¿viste? Sí. Como que agachando cabeza. Como declarando. Claro, sí. Oye, vamos a partir con los secretos de belleza, señoras y señores, prepárense sus casas. Todo lo que se hace en Los Famosos, absolutamente todo, lo dejamos registrado. Y Sabrina nos mira, les mira adelante, baños, atrás en sus publicaciones. Algo se hizo, un retoquito se hizo en la nariz. Claro, no se da cuenta enseguida, pero en este caso ella lo compartió, su secreto de belleza. Hablamos de Gala Caldirola que, si bien no está allá en Chile, está radicada en España, visitó una clínica estética. Bueno, claro, ella se ha hecho diferentes procedimientos estéticos y siempre los muestra, no los oculta, a pesar de que algunos, bueno, los podamos notar. Y en este caso se hizo una redensificación facial. ¿Una qué? Redensificación facial. Más de Omer. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Significa que le aplican ácido hialurónico en baja cantidad y también vitaminas en la piel, es inyectable, pero en pocas dosis, claramente en todo el rostro, para poder activar las células y de esa manera otorgar más juventud, elasticidad, humedicidad, prevenir el envejecimiento también. Oye, yo me voy a hacer un tratamiento de ellos y ya les voy a contar después. ¿Ah, sí? Eso lo queremos saber todos. No. Pero tienes que compartirlo en tus redes. Así como Gala lo subió, creo que vos lo subas. Vamos a ver las imágenes que se nos compartió. A ver. Voy a contarles sobre un nuevo tratamiento que me hice que es increíble. El tratamiento de redensificación es un tratamiento de rejuvenecimiento facial. Es sin cirugía y está enfocado en la corrección y prevención del envejecimiento cutáneo. Activa las funciones de las células de la piel, mejorando su textura, luminosidad, elasticidad y también hidratando tu piel. Se hace con ácido hialurónico y también con vitaminas. Lo que hace es rellenar y corregir las arrugas. Es rápido, poco doloroso y el cambio de la piel se aprecia casi de inmediato. Es que el ácido hialurónico lo que hace también es captar agua. No sé, o sea, en este caso tiene vitaminas y todo, pero alguna vez se acuerdan que conté que en glúteos también aplican porque al captar el agua finalmente se empieza a otorgar un volumen natural y bastante saludable. No es como, no sé, cualquiera de los otros procedimientos para aumentar glúteos que hay, que sea prótesis o cuando ponían esto, el metagrel que no se ocupaba tampoco. Y cuando te ponen así, hay algunas personas que yo he visto que le hacen esta... Ah, la lipo contra transferencia glútea, la grasita. También eso es una opción saludable. O la otra que también es como menor a esa todavía en escala, o sea, la que más te dura finalmente van a ser las prótesis después. Bueno, nos pasamos a glúteos, pero bueno. La siguiente va a ser la transferencia de grasita. La tercera podríamos decir que es el plasma, que también plasma gel sirve para glúteos. Y la cuarta podría ser el ácido hialurónico que capta agua y también va a aumentar un poco y también va a hacer que se vea más saludable la piel, como una piel más lisa. En este caso en el rostro tiene el mismo efecto, pero lo que va a hacer es que te veas más joven también, con la piel más luminosa. Pero ¿por qué una muchacha tan joven como ella tiene que hacerse algo para rejuvenecer cinco años? O sea, ¿qué quiere verse de doce? Es que finalmente retarda los signos del envejecimiento y que claramente está frenándolos, pero no los está reduciendo. Claramente cuando te haces un tratamiento igual te ves más unos dos años menos, por lo menos. Pero en este caso es para retardar, no es para quitar años. Pero ¿qué retarda uno? Pues rellenándose los surcos. Al final los surcos van a estar ahí y va a estar toda la vida rellenándoselo. Porque ya, si ya le salió el surco, le salió nomás. Sí, ya la tienes. Por eso mismo ahí le diste la razón al tema preventivo que tienen los botox y estas cosas. ¿Pero cuántos años tiene? Para que no se te marquen las arrugas y después ya no haya nada que hacer, la gente dice que el botox, incluso el botox es preventivo. En este caso, no sé, este relleno también sí. ¿Tú lo has hecho algo así? Sí. ¿En serio? Yo no me puedo hacer muchas cosas porque es súper complicada mi piel, yo soy compleja. No, no.